Si hay alguna interrupción o no, me escuchan, me avisan por favor, don Pablo, ¿sí? Ok, está bien, me escuchan, ¿verdad? Don Pablo, perfecto, ya quitamos micrófonos. Bueno, vamos a dar un pequeño recuerdo fisiológico de lo que es la función cardíaca en lo más importante, por ejemplo, hablamos del gasto cardíaco, ya lo mencionamos la anterior vez, la cantidad de sangre que ejecta el ventrículo, que los ventrículos ejectan en cada minuto. De este gasto cardíaco hay una fracción de eyección que es el porcentaje de sangre bombeada fuera de los ventrículos en cada movimiento contraste, en cada contracción. Generalmente esta es del 55 al 70%, lo normal. Hemos hablado del volumen minuto cardíaco, cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, que está dado por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico. Una frecuencia cardíaca de 70 por un volumen de 70, más o menos 4.900, ¿no? Las condiciones que regulan esto son la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga, ya también vimos con detalle, que es el grado de estiramiento de la fibra muscular antes de contraerse, de acuerdo a la ley de Frank Starling, cuanto más se distiende, más la fuerza de contracción hasta cierto límite. Depende de la duración de la diástole y del retorno venoso. La poscarga, la presión que debe ser superada, que debe ejercer el ventrículo o los ventrículos antes de que la eyección pase de los ventrículos a las arterias, aorta y pulmonar. Depende de la presión arterial y del calibre de las venas. Estos aspectos están determinados por la contractilidad, la fuerza de contracción de las fibras musculares, ventriculares, y esta depende, ya vimos también con un poco más de detalle, de los agentes sinotrópicos, adrenalina, noradrenalina, etc. En el recordatorio fisiopatológico rápido, habíamos también hablado de una función contractil normal y cuando hay una disfunción ventricular, la cual puede ser un aumento de la presión al trato de salida, aumento, disminución del diámetro de las válvulas, aumento del grosor de las paredes del ventrículo, lo cual da lugar a una insuficiencia, a un corazón hipertrófico, ¿no? Entonces, esta insuficiencia ventricular izquierda generalmente causa disney y fatiga, mientras que la del lado derecho promueve la acumulación de líquidos a nivel periférico, abdomen, en el lado izquierdo a nivel pulmonar. Entonces, ambos ventrículos se pueden ver involucrados en esto, como se ve en la figura, y posteriormente llevando a la hipertrofia, después a la dilatación, rápidamente. Entonces, ya antes de entrar en la parte semiológica con más detalle, vemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome que depende de estos cambios y hace alteraciones estructurales de la musculatura del corazón e interfiere en la función cardíaca. Esta puede ser secundaria a ataques previos, como por ejemplo en los casos de infarto de miocardio, hipertensión, valvulopatía, en la cual la función disminuye y generalmente la fracción de eyección es menos del 40%. Aún así, esto puede llevar a las arritmias, ¿no? Las arritmias a la vez pueden llevar a insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, parte de estos problemas de irrigación, como la coronariopatía, pueden ser secundarias a cardiopatías congénitas. Entonces, el septum interventricular, la comunicación del tabique interventricular, puede llevar a la sobrecarga de volumen de las cavidades derechas, llevando posteriormente a una hipertrofia, dilatación, que es consecuencia, o más bien son consecuencias de insuficiencia cardíaca. El consumo excesivo o agentes tóxicos que pueden llevar a tener la miocarditis. Bueno, rápidamente, entonces, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la coronariopatía, la enfermedad valvular, lleva a la disfunción ventricular izquierda, esto produce un aumento del grosor de las paredes que llamamos remodelación. Esto puede llevar a una fracción de eyección baja, una falla de bomba, entonces, básicamente, esto puede condicionar las arritmias que van a llevar a la muerte. Esta falla cardíaca crónica da todas las manifestaciones que vamos a ver ahora en la parte semiológica. Rápidamente, para entrar en esto, la insuficiencia cardíaca izquierda, predominantemente, la repercusión por el aumento de la presión del territorio de veno capilar pulmonar, lleva a un edema de pulmón, a un aumento de la frecuencia respiratoria, a la tos por esta presencia del edema, a la fatiga, a la tos con espectoración, que puede ser el cero sanguino lenta. En cambio, al lado derecho, el corazón está afectado, aumenta la presión venosa sistémica. Entonces, esta presión venosa sistémica se manifiesta con hepatomegalia, colección de líquido asitis, ingurgitación venosa, edemas periféricos, predominantemente. Estas son hablando de insuficiencia netamente izquierda y derecha. Puede haber una insuficiencia cardíaca global. Y hablamos rápido de la disfunción sistólica, de la diastólica, sistólica, fracción de dirección menos del 40%, aquí también menos del 40% en la diastólica, pero uno es por alteración en la dilatación, la disfunción diastólica, que también vimos las causas la anterior vez. Bien, vamos a volver a repetir en todas las manifestaciones para que se nos quede bien grabado las consecuencias semiológicas. El lado derecho, congestión de los tejidos periféricos, la disfunción del ventrículo derecho, edema, asitis, congestión hepática, congestión del tracto digestivo, que lleva a la disfunción del gasto digestivo, dificultad en la digestión, en la absorción de alimentos, a la pérdida ponderal. En el lado derecho, el lado izquierdo disminuido, lleva a la congestión pulmonar. Este gasto cardíaco disminuido en el lado izquierdo, no es la que se manifiesta con intolerancia a la actividad física y signo de perfusión tisular disminuida. En el lado periférico, como los miembros inferiores pálidos, extremidades distales pálidas, la congestión pulmonar dificulta, o más bien hay problemas en el intercambio gaseoso. Puede llevar a la cianosis y a la hipoxia. Esto también puede ir al edema pulmonar. El edema pulmonar es la que produce la tos con el esputo hemoptóico, la intolerancia al decúbito supino y la famosa disnea paroxística nocturna. Bueno, es el cuadro de lo que anteriormente platicamos y ahora vamos a entrar más a la parte semiológica, a las manifestaciones de la falla contractiva, de los ventrículos. Hay manifestaciones generales, como la sensación de falta de aire que la anterior vez hicimos la introducción, que se llama disnea. Esta disnea puede presentarse incluso en la noche, la disnea paroxística nocturna. El meloazón, hablamos así un breve pantallazo sobre las manifestaciones clínicas generales, el malestar abdominal y epigásticos, náuseas, anorexia, el edema de miembros inferiores, ¿no? Cuando el paciente está en posición de pie o trastornos del sueño, la dificultad o para la intolerancia al decúbito supino, la ortopnea, la citis, el aumento de peso. Insuficiencia cardíaca derecha, otra vez recordando, la izquierda vimos que básicamente disminuye el gasto cardíaco y las manifestaciones son a nivel del trato hormonal del aparato respiratorio, el lado derecho, las manifestaciones a nivel sistémico. Ahora sí. Bueno. En la realización, en la investigación de cualquier padecimiento, nosotros nos basamos en la historia clínica, en la anamnesis. Dijimos que dos instrumentos más importantes para la realización de la historia clínica son la anamnesis y la exploración física. En la anamnesis, ustedes ya han visto que hablamos primero de los antecedentes, los cuales son de tremenda importancia. Tal es así que incluso en la clasificación de insuficiencia cardíaca que manifestamos en la primera sesión, dijimos que el hecho de haber antecedentes de hipertensión, angina o angorpectoris, que el paciente haya tenido infarto, que sea diabético, que haya tenido cardiopatías como la reumática, etcétera, ya podemos hablar de una insuficiencia cardíaca sin manifestaciones, sin daño estructural, pero ya es una predisposición a insuficiencia cardíaca. Entonces, al hacer la historia clínica, nosotros hablamos de todos esos antecedentes, las neomopatías, el tabaquismo, la ingesta de bebidas alcohólicas, antecedentes familiares de miocardiopatías, el paciente antecedentes de trabajos que tenga, que haya realizado la exposición a radioterapia, pacientes que hayan recibido terapia, quimioterapia por neoplasias, pacientes que también vimos la anterior vez, que tengan antecedentes de trastornos endocrinológicos como la tirotoxicosis, disfunción tiroidea, pacientes que tengan sobrepeso como obesidad manifiesta, el uso de medicamentos a veces que hacemos por distintas razones, como el uso excesivo de beta bloqueadores, que es una parte, en ciertas dosis, ustedes van a ver que es parte de la terapéutica insuficiencia cardíaca, pero llevado a ciertas dosis, ciertos beta bloqueadores, llevan a una insuficiencia cardíaca. El uso excesivo de digitálicos que usamos para insuficiencia cardíaca, pues también puede ser con llevar a esto. Bueno, entonces vamos a ver. Después de hacer los antecedentes con todo detalle, fisiológicos, patológicos, incluso entre los fisiológicos, tenemos que hacer hábitos y costumbres, como dijimos, vivienda, que es tremendamente importante en todo lugar, en nuestro medio más, con la famosa enfermedad de Chagas. Entonces, hablamos del motivo de consulta. El paciente generalmente viene por la disnea. El paciente lo refiere como fatiga. La forma de identificar la disnea correctamente es haciendo una buena anamnesis. En la anamnesis veremos si realmente es disnea o es una sensación de cansancio que se debe a otras manifestaciones, como las miocarditis, las enfermedades reumatólogas, etc. Pero la sensación de falta de aire es típica de la insuficiencia cardíaca y nosotros solamente llegamos a la conclusión haciendo una buena anamnesis. Entonces, motivo de consulta fuera de la disnea, que el paciente haya tenido sensación de dolor precordial, como vimos en coronariopatías, dolor opresivo sugestivo de angina, de angorpectoris, ¿no? Y el paciente nos lo refiere. A veces no es necesario preguntar. Viene por edema de miembros inferiores, ¿no? Aumento en volumen del perímetro abdominal. Alteración en la coloración de los dedos. Dice que los tiene de su lado. O demasiado pálidos. En la enfermedad actual. Vamos a describir rápidamente la disnea paroxística nocturna. El paciente generalmente lo presenta cuando se encuentra acostado. Él va, se recuesta en la noche y pasado cierto tiempo empieza a sentir sensación progresiva de falta de aire. Nuestra sensación progresiva hace que él incluso adopte la posición sentada. Posteriormente se levante, ¿no? Por esta sensación de falta de aire. Recorre, camina, abre las ventanas, etc. Entonces, el paciente, después de esto, empieza y comienza con una tos, una tos productiva, una tos con espectoración cerosa, posteriormente cero sanguino lenta. Esta es la famosa disnea paroxística nocturna. A esto, la secuencia de preguntas, pues, está descrita aquí. ¿Cuántas almohadas necesita para dormir? ¿Dificultad para conciliar el sueño? ¿La actividad que realiza, no? El paciente actualmente y antes cómo era su actividad, no? Etcétera. Entonces, hay clasificaciones de disnea desde el grado 1 a 4, desde el grado 1 cuando se presenta, cuando uno aumenta un poco la cantidad de esfuerzos que hace como caminar un poco más deprisa en terreno plano, hasta llegar a un grado severo, donde la falta de aire ya es con mínimos esfuerzos, ¿no? E incluso dijimos hasta en reposo. Y ya hablamos de esto. El edema, aparte de la sensación de falta de aire, el paciente manifiesta o nos indica que ha notado aumento de volumen en las zonas de declive. En este caso, cuando la congestión es sistémica en los miembros inferiores y abdomen. Entonces, este edema, nosotros posteriormente en la exploración física lo vamos a hacer evidente cuando no es evidente en la visión solamente, sino hay maniobras en las cuales vamos a poner de manifiesto este edema. Preguntas al paciente desde cuándo se empiezan a hinchar los miembros inferiores, ¿no? Es de golpe. Son los dos miembros que se hinchan. ¿A qué hora del día? ¿A qué hora del día? ¿En qué momento es más intenso? ¿Qué es más visible, más evidente el edema? ¿No? ¿Qué pasa cuando cambia de posición? El paciente a veces tiene tendencia a levantar los pies, entonces reducción del edema, etcétera, todo esto. Ahí hay medicaciones que haya estado tomando, ¿no? Aparte de este edema, hablamos de la sensación de falta de aire, otros síntomas agregados. ¿Bien? En la enfermedad actual, entonces, estaremos preguntando si hay alteración en el cambio o coloración de los dedos en la porción distal. Generalmente, hay a veces cianosis. El paciente, uno pregunta desde cuándo ocurren estas manifestaciones, ¿no? Si ha tenido algún problema pulmonar, etcétera, enfermedades del corazón. Y eso vimos que en que lo hacemos en la anamnesis general. Bueno, estamos aquí repitiendo otra vez la enfermedad actual. El hecho de hacer una correcta, una buena descripción de la enfermedad actual nos lleva a hacer una buena realización del examen físico. aquí sí hay que hacer hincapié en la disnea que no es solamente todos los pacientes acuden a la consulta externa, todos en general indicando que tienen fatiga, cansancio. Hay que identificar si realmente es disnea o no, y eso hacemos por medio de la anamnesis, ¿no? Bueno, pasando a la exploración física. En la exploración física, nosotros ya les dije que ya iniciamos realizando la exploración física desde el ingreso del paciente, ¿no? El hecho de observar la deambulación, la posición que adopta, las facies que tiene el paciente, ¿no? La actitud del paciente, la tranquilidad, la coloración de las mucosas, de las extremidades etcétera. Para hacer un examen físico correcto, nosotros tenemos que tener una buena interrelación con el paciente que ya comenzó a hacer una anamnesis. Recuerden que en la anamnesis nosotros hacemos preguntas relacionadas con su vida familiar, su vida íntima, etcétera. Entonces, ya esto está de más aquí, al principio nosotros nos presentamos con el paciente, después de la realización de identificación del paciente, nosotros debemos explicarle al paciente todos los procedimientos que vamos a realizar, ¿no? Nosotros tenemos que indicarle al paciente qué vamos a hacer porque si no puede ser interpretado de otra manera. Entonces, antes de eso llevamos, hacemos lo que debemos, nos lavamos las manos, verificamos el material que tengamos, el paciente debe estar en un ambiente adecuado con una temperatura agradable porque pues para hacer una exploración en general de todo, además del tórax, nosotros tenemos que tener el tórax descubierto para observar, para tratar de encontrar las manifestaciones o identificar las manifestaciones a la inspección. Bueno. Empezamos, dijimos, por una inspección general desde que llega el paciente y si está hospitalizado observamos el decúbito en el cual está el paciente, generalmente es el decúbito casi en la posición semisentada. Hacemos una inspección general céfalo caudal desde la cabeza hasta los pies. En las fascias podemos ver en esta imagen una fascia mitral que después van a ver cuando hablen de valvulopatías, ¿no? Entonces ya vemos que alguna alteración, la coloración de las mucosas, la cianosis que puede existir en el pabellón auricular, en los labios, etcétera. Ya estamos observando. Ya vemos si hay alguna manifestación más a nivel del cuello, de la región cervical, ¿no? Y ya manifesté y les indiqué de la cianosis a nivel de las mucosas. En cuello vamos a ver si hay la famosa ingurgitación yugular, incluso hay clasificación de la ingurgitación yugular. Entonces si hay maniobras para hacer más evidente esta ingurgitación yugular, como vamos a ver después. Vamos a ver si hay algunos signos de Evans que son la compresión de los leches unguiales y se ponen pálidas los leches unguiales, pero a la vez hay una como un momento de oscilación, palidez, rubicundez, palidez, rubicundez. Bueno, veremos con detalle. Vemos los dedos, si hay palidez o si hay cianosis de los leches unguiales, vamos al abdomen, aquí hacemos una correcta observación, vamos al abdomen y evaluamos la presencia de ascitis, ¿no? Que puede ser un signo de insuficiencia cardíaca derecha, pero ojo, esta ascitis no solo se presenta en insuficiencia cardíaca derecha, sino también en patología propia del hígado como es la cirrosis hepática, ¿no? Aquí en la cirrosis hepática, si es que esta cirrosis no está avanzada y no lleva la insuficiencia cardíaca, no habrán algunas manifestaciones, ¿no? Como ingurgitación yugular, etcétera. Bueno, posteriormente vamos a la exploración de miembros inferiores rápidamente y vemos los signos de insuficiencia cardíaca o con edema. Repetimos nuestros instrumentos, yo les digo a mis alumnos que los instrumentos más importantes para el inicio, para la realización de historia clínica son la anamnesis y la exploración física. En la exploración física nuestros instrumentos más importantes son la inspección, palpación, percusión, auscultación. Ya fuimos hablando, ya estuvimos hablando de la inspección, ya de la inspección desde que el paciente ingresa, de la actitud que toma, de las características en la coloración de piel, etcétera, etcétera. Y vamos a ver progresivamente con lo otro. En la inspección del tórax, recuerden que el paciente está con el tórax descubierto, entonces nosotros primero realizamos la observación. en esta podemos tratar de identificar el latido del ápex antes de palpar, ¿no? Es posible que sea visible en algunos pacientes en los cuales sean delgados se puede ver con el latido del choque del ápex, pero si el paciente tiene sobrepeso entonces no es posible ver, entonces vamos a la palpación. En la palpación nosotros sí podemos obtener información sobre el tamaño del corazón si a esta está predominantemente la dilatación o el crecimiento o la hipertrofia es secundaria a cavidades izquierdas o es secundaria a cavidades derechas, ¿no? Entonces aquí sí identificamos el choque del ápex, si este está desplazado hacia abajo y hacia afuera, o sea, ya no está en el cuarto o quinto espacio intercostal, si no está en el sexto espacio intercostal, ya no está en la línea medio clavicular, si no está desplazado hasta la línea axilar anterior o más allá en forma exagerada, entonces ya estamos hablando de un crecimiento de las cavidades izquierdas, ¿no? Ahí incluso se puede identificar si hay aumento con la palpación y la hipertrofia y la hipertrofia de las cavidades derechas, apoyando la mano en el borde izquierdo del esternón encontramos un latido anteroposterior, porque recuerden que el ventrículo derecho está posterior al ventrículo izquierdo. Bueno, incluso el carácter, como dice aquí, del latido a la palpación nos puede hablar de una insuficiencia cardíaca secundaria, la dilatación secundaria a hipertrofia o dilatación. Cuando hay hipertrofia hay un movimiento abrupto, es más intenso el choque del ápex y dilatación es más amplio, ¿no? Bueno, como dijimos los instrumentos que utilizamos nosotros la percusión, la percusión a nivel para el aparato cardiovascular y pulmonar tiene muy poca utilidad en tórax. ¿Por qué? Porque tenemos varias estructuras aquí dadas por la silueta cardíaca que da la matidez, el claro pulmonar a nivel de los pulmones, a nivel de la base del pulmón izquierdo hasta el epigastro, etcétera. Entonces, lo cual nos dificulta y no nos lleva a la obtención de datos precisos que nos puedan llevar a una conclusión de cierta patología. Puede realizarse, por ejemplo, cuando hay un derrame pericárdico masivo podemos percutir un área de matidez cardíaca enorme. Entonces, en estos casos sí. Pero lo que más nosotros utilizamos, ya dijimos, sin dar prioridad a ninguno, pero es la auscultación. Con la auscultación nosotros vamos a realizar y vamos a buscar algunos fenómenos, ¿no? Vamos a buscar fenómenos que pueden explicarnos esa insuficiencia cardíaca que el paciente presenta. Para eso seguimos una norma, un orden de auscultación y ya vimos que en semiología general que los hay focos específicos de auscultación predominantemente que es donde mejor se oyen los como el foco órtico en el segundo espacio intercostal borde external derecha, etcétera, los otros focos pulmonar, mitral y tricúspide que ya lo conocen ustedes y nosotros nos vamos a dirigir a estos focos de auscultación predominantemente en busca de fenómenos auditivos. Aquí primero hacemos la evaluación de un primer ruido, segundo ruido, las características de estos ruidos, ¿no? Evaluamos la frecuencia cardíaca que la insuficiencia cardíaca puede estar incrementado. Nosotros tenemos, el paciente presenta una frecuencia cardíaca de taquicardia en reposo, mayor a 80, 100 en reposo, ¿no? Evaluamos el ritmo cardíaco. Aquí ya no hay regularidad cuando hay una arritmia, esta irregularidad la vamos a tratar de identificar posteriormente con los exámenes complementares como son el electrocardiograma. Al evaluar los ruidos cardíacos y en busca de las razones de insuficiencia cardíaca, vemos el primer o segundo ruido, la calidad de estos ruidos, la intensidad de estos ruidos, ¿no? Si estos son, hay algún desdoblamiento, chasquido de apertura, roce. No vamos a entrar en detalle con esto porque no es el tema. No, esto ya lo dijimos, vamos a hacer la evaluación antes de la auscultación, cabeza, cuello, corazón, la palpación del corazón y posteriormente en la auscultación cardíaca nosotros vamos a tratar de identificar algún fenómeno, tal vez encontrar la presencia de soplos, soplos cardíacos a nivel aórtico nos hablarán si es en la sístole de una estenosis aórtica, en la pulmonar una estenosis pulmonar, si hay un soplo en sístole de, más bien, si hay un soplo en diástole en foco aórtico o pulmonar, hablamos de insuficiencias valvulares aórtica y pulmonar, si ahora el soplo en diástole es en el foco mitral, quizás se deba la obstrucción del llenado del ventrículo izquierdo por estenosis de la mitral, entonces ahí da lugar a una, en cambio, si esta válvula mitral no coapta correctamente y es insuficiente, habrá un soplo en sístole o lo sistólico, en estas manifestaciones las buscamos en todo paciente, puede que no haya valvulopatías, puede que la insuficiencia cardíaca sea secundaria a miocardiopatía, secundaria a obstrucciones de las coronarias, a miocarditis, secundaria a isquemia, a infartos, que ahí vamos a encontrar quizás en la presencia del primero, segundo, tercer ruido o un cuarto ruido que nos habla ya de un ritmo de galope. bueno, la exploración física después de haber hecho una exploración, inspección, palpación, auscultación a nivel del corazón, vamos a los pulmones, en los pulmones ¿qué buscamos? ¿no? en los pulmones de insuficiencia cardíaca vamos en búsqueda de signos que nos lleven a pensar en que hay congestión a nivel pulmonar. Esta congestión secundaria ya dijimos a la a la disminución del vaciamiento de la aurícula izquierda al aumento de presión en las venas pulmonares que lleva a la congestión de los pulmones puede manifestarse con por la presencia de ruidos bronquiales hay congestión bronquial extertores bronquiales cuando esta congestión ya es mayor lleva a la presencia de líquido a nivel de los alveolos dando lugar a los estertores crepitantes si es que hay congestión solamente de los bronquios pues si encontramos sibilancias estertores bronquiales finos ¿no? ya es un inicio de una edema pulmonar y el edema cuando ya en las bases de los pulmones encontramos estertores crepitantes que no deben haber entonces ahí ya hablamos de una congestión pulmonar manifestación de una insuficiencia cardíaca que puede ser global o con predominio del lado derecho ¿qué hay en el abdomen? en el abdomen hablamos después de si es que hay una manifestación predominantemente derecha encontramos un aumento de volumen del hígado la hepatomegalia y ahí buscamos con maniobras el reflujo hepatoychupular hacemos una compresión a nivel del hipocondio derecho pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y observamos aparte ya estamos nosotros palpando hepatomegalia nosotros dirigimos nuestra vista hacia el cérvica el cuello del paciente y observamos que esta inguristación jugular se hace más manifiesta más evidente entonces ese es el famoso reflujo hepatoychupular las manifestaciones a nivel de los genitales pueden presentarse puede haber edema de los labios mayores en las mujeres del escroto en los varones en las extremidades dijimos el aumento del volumen de estos ya nos hace pensar en suficiencia cardíaca pero aquí pasa una cosa si el paciente está en decúbito está acostado bastante tiempo es un paciente internado por la posición que adopta el paciente elevación de los miembros inferiores que se realiza generalmente en los pacientes a veces hay depresión del edema depresión del edema de las extremidades inferiores entonces no o el edema pretibial que es apenas manifiesto haciendo la palpación entonces buscamos nosotros el edema en las zonas de declive nos vamos a la región sacra a la región sacra y hacemos la compresión que realizamos generalmente a nivel de la cara anterior de la tibia y nosotros aquí si obtenemos el famoso signo de godet bueno después de haber hecho una buena exploración empezando de una correcta anamnesis haciendo evaluando la disnea los grados de disnea que presenta las alteraciones en el ritmo cardíaco etcétera en la exploración física identificando los hallazgos a nivel de la cara a nivel de la cabeza del cuello del tórax abdomen extremidades inferiores ya para repetir vimos en la cara todo desde la coloración las características las mucosas en el tórax si es posible observar desplazamiento del ápex del latido apexiano etcétera realizando la palpación identificar crecimientos ventriculares en abdomen ver si hay edema en extremidades también manifestaciones de insuficiencia cardíaca como son el edema vamos a a los exámenes complementarios pero ya nosotros con la exploración anamnéstica y exploración física ya tenemos debemos tener el diagnóstico en más de un 85% que el paciente cursa con insuficiencia cardíaca ya con eso podemos decir si es izquierda predominantemente o derecha pues generalmente no hay insuficiencia cardíaca como van a ver después en cardiología netamente derecha o netamente izquierda es global con manifestaciones tanto izquierdas como derechas entonces tomamos nos valemos de los voy a hablar de los principales recursos no es una descripción rápida y breve como es la radiografía de tórax en la radiografía de tórax observamos la silueta cardíaca en un paciente con insuficiencia cardíaca hay que evaluar si hay o no cardiomegalia para eso realizamos la medición del índice cardiotorácico y de acuerdo a esto pero antes de eso como aquí en la imagen vemos podemos ver una franca cardiomegalia para esto debemos conocer los bordes de la silueta cardíaca el ventrículo izquierdo la aurícula derecha el tronco de la pulmonar la aorta la vena cava superior aquí podemos ver una cardiomegalia global donde para aparentemente crecimiento de la aurícula derecha y dilatación y crecimiento de las cavidades izquierdas en la otra figura en el lado derecho ya vemos congestión de los pulmones redistribución del flujo pulmonar generalmente la observación normal de todas las figuras la dirección del trato vascular es hacia abajo aquí ya la vasculatura se puede observar incluso hasta en los vértices posteriormente después de haber hecho una radiografía y observando si hay o no datos de crecimiento de cardiomegalia hacemos obtenemos los electrocardiogramas en general el electrocardiograma debe realizarse en todo paciente que nosotros oficina de cualquier patología cardíaca en un instrumento importantísimo del diagnóstico vimos en coronariopatía es el electrocardiograma cuando el dolor del paciente no es típico no es un dolor típico anginoso realizamos el electrocardiograma y si hay cambios del electrocardiograma que sugieren isquemia lesión o necrosis nosotros podemos calificar de una cardiopatía isquémica aunque el dolor no sea típico que no siempre es así entonces en cambio en insubstiencia cardíaca nosotros que buscamos manifestaciones que nos pueden hablar de isquemia ya lo manifesté que haya datos de necrosis que haya un lugar donde haya habido infarto antiguo que ya también vimos la anterior vez un signo de la Q como aquí en BQ QS en B1 B2 B3 B4 entonces hablamos de infarto septal anteroceptal etcétera si no hay alteraciones del ritmo que hay alteraciones aumenta la frecuencia cardíaca arritmia arritmia ventricular arritmia fibrilación auricular etcétera que nos llevan a pensar en insuficiencia cardíaca bueno también aquí en el electrocardiograma fuera del ritmo nos da podemos evaluar la la hipertrofia o dilatación de las cavidades no es el tema pero aquí si podemos observar cuando hay una dilatación excesiva de las cavidades izquierdas el ventrículo izquierdo vemos en precordiales desde B1 a B6 una progresión de la onda R hasta tener ciertas características que nos hablan de hipertrofia ventricular y dilatación ventricular izquierda podemos encontrar datos de dilatación de la aurícula una dilatación auricular tanto izquierda como derecha igual de los ventrículos entonces nos hablan de las características del o cambios que pueden existir en el corazón del paciente y con esto ya nosotros vamos a hacer mayores exámenes hicimos la radiografía de tórax el electrocardiograma identificamos algunas alteraciones posteriormente estas las vamos a hacer evidente con estudios de imagen como es la famosa ecocardiografía en la ecocardiografía ya si vemos las cavidades en vivo tanto derechas como izquierdas en movimiento observamos las características de las válvulas las válvulas auriculoventriculares mitral tricúsfide la dilatación el volumen de las cavidades el ventrículo izquierdo la aurícula izquierda las características de las válvulas si hay estenosis engrosamiento hay dificultad en la apertura o hay insuficiencia como evaluamos estos datos cuando hacemos una observación del Doppler hay Doppler pulsado continuo color vamos a hablar rápidamente aquí tenemos una imagen de Doppler color en la cual observamos el llenado del ventrículo izquierdo que es en rojo todo lo que se acerca al transductor se pinta de rojo lo que se aleja de azul entonces ahí podemos observar si hay insuficiencia si hay estenosis y no solamente observarlas sino las cuantificamos con detalle bien de así a grosso modo de estos exames complementarios los exames de laboratorio que en todo paciente se realiza el hemograma completo dijimos que un paciente con anemia severa puede llevar a una insuficiencia cardíaca de tipo como la tirotoxicosis puede llevar también a una insuficiencia cardíaca vemos la función renal si hay datos de insuficiencia renal las alteraciones de los electrolitos séricos alteraciones una hiponatremia baja de sodio uno hipocalemia alteraciones en los niveles de glicemia paciente que tiene niveles elevados de glicemia diabético evaluación de las enzimas hepáticas viendo si no hay datos de insuficiencia hepática la evaluación de albúmina globulina las proteínas evaluar si hay alteraciones en la función renal hipoalbuminemia etcétera hablamos ya de las hormonas la evaluación de la hormona TSH y T4 T3 T4 los niveles de colesterol que nos hablarían de una cardiopatía isquémica paciente con insuficiencia cardíaca no tiene una angina así de libro pero si hay sugestión de isquemia evaluamos con el electrocardiograma hay alteraciones en el electrocardiograma que nos hablan de isquemia necrosis etcétera y tiene un colesterol y triglicios elevados bien petio natural que si se hace en algunos lugares para evaluar hablamos en la anterior sesión para ver si estas han incrementado en insuficiencia cardíaca y enzimas cardíacas cuando sospechamos isquemia lesión necrosis como la famosa CPK creatin fosfoquina el MB o la troponina hay distintas en serología para Chagas en nuestro medio es frecuente la enfermedad de Chagas entonces paciente que viene con un corazón una miocardiopatía dilatada después de hacer toda esta evaluación sabemos que el paciente tiene serología positiva incluso esto ya lo hacemos antes bien muchachos espero que este breve resumen a la rápida así una mirada un pantallazo como decimos sobre lo que es insuficiencia cardíaca les sirva de algo estaremos ya presentes el día viernes en la sesión presencial que van a describir los alumnos del grupo 17 del grupo que yo estoy con ellos que tengan muy buenos días espero entonces nos vemos con el grupo 17 esta mañana a las 10 30 hasta luego pues gracias doctor no doctor hasta luego un saludo yo Gracias.